La Secretaría de Salud del Estado de Sonora informó que el número de personas confirmadas por COVID-19 aumentó a 3.333 y el de las defunciones a 274, luego de que se reportaran 120 casos nuevos y otras cinco muertes de pacientes con esta enfermedad. En el estado se han realizado 6.520 pruebas, de las cuales 3.187 han sido descartadas. Asimismo, 365 personas han sido dadas de alta. Los municipios con más personas contagiadas son Hermosillo con 1.074, seguido de Cajeme con 619 y Nogales con 497, mientras que el mayor número de muertes se presentan en San Luis Río Colorado con 74, 54 en Cajeme y 41 en Hermosillo.